bueno pues seguimos adelante espero que estéis bien vamos a ver un nuevo código de avería para este vídeo vamos a hablar de una buena caldera la caldera de beretta lo que tiene que ver con la minute x y bueno que en esta ocasión de qué código vamos a hablar del e058 recordemos siempre que los códigos de averías nos van a orientar son orientativos en esta ocasión cuando nos sale el código es 0 58 hay un fallo eléctrico un fallo en la tensión en la red pudiera ser que fuera deficiente no hubiera suficiente tensión miramos también el mismo conector el enchufe tengamos siempre en cuenta las tomatierras qué importantes que son todo esto es importante que lo tengamos lo tengamos en cuenta polaridades puede ser que siempre tuvimos enchufada la caldera de una manera pero ahora nos han cambiado las fases ha habido obra han estado los electricistas tal vez en la calle y ahí ahora al cambiar la fase ya no nos va a funcionar la caldera pues el gesto de desenchufar y darle la vuelta al enchufe pudiéramos darle una solución no no es ninguna tontería vale amigos tenemos en cuenta este código decíamos el e058 en nuestra caldera beretta minus x chao